¿Cansado de una pita común y corriente? Chrome ha traído sus nuevos empaques Chrome y Neon 10 cuerdas, 3 rodajes Cada una de las cuerdas con más de 70 centímetros de largo Es decir, como 10 dedos Ya no hay excusa para nadie De tener los diseños que más buscas Con el largo que uno desea Y a diferencia de otros repuestos Este trae rodajes Que eso es algo muy importante Son dos presentaciones Neon Y Chrome Y miren esto, esto es lo más hermoso Una de las cosas que a mi me cansaba Era ver tanto plástico Y bolsitas de plástico para simplemente una pita Miren como lo han resuelto Uff, ¿elegante o qué? Está muy durazos Vienen Verde Neon Fucsia Neon Este que es mi favorito que lo estoy utilizando acá Que es un fucsia pero con un patrón Ahora lo vamos a ver más cerradito El celeste Y el amarillo neón Y por otro lado tenemos el Chromie En el cual tenemos De repente colores más clásicos Pero que no pierden su elegancia Este dorado Medio marrón Un gris Porque eventualmente tu pita blanca será gris El rojo Para que destaque Y le haga un cambio Un clásico blanco Porque hay ciertas personas que le gusta el blanco Y como queda O este gris Con patrones blancos Que está brutal Hay el estilo que tú quieras Para ponerlo el largo que tú quieras ¿Saben qué? Pandita Tírate unos Cinematics willios Y Y Y Y Y Y Y Y Si los quieres conseguir ya los puedes encontrar disponibles en chromekendama.com y si estas en peru los puedes encontrar en clubkendama.peru Ya sea en instagram o en facebook, ahi los puedes encontrar Ya sabes que para mas videos y mas contenido nos puedes seguir en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video gente Chou